Realmente muy contentos de poder comentarles y hablarles un poco de la Convención Nacional de Turismo este año. ¿Es la séptima convención? Es la séptima edición, la cual ha venido creciendo y se ha consolidado como el evento más importante del sector turismo a nivel nacional. Este año se va a celebrar el 25 y 26 de septiembre en el Hotel Sheraton y cuenta con la participación de todo el sector organizado. O sea, básicamente todos los miembros del sector turismo a lo largo y ancho del país se dan cita en esta gran convención. Pero adicionalmente tenemos una serie de eventos que se van a llevar adelante en el marco de la convención. Va a estar el primer congreso de guías de turismo a nivel nacional que se va a llevar adelante. Hay una bolsa de negocios llamada Panama Travel Mart que también se lleva adelante en la convención. Y el día martes tenemos la primera cumbre nacional de turismo donde todos los presidentes de los diferentes gremios del sector turismo a nivel nacional, desde hoteles, restaurantes, aerolíneas, operadores de turismo, agencias de viajes, así como todas las cámaras de turismo a lo largo y ancho del país se van a dar cita. Cuando te digo todas las cámaras provinciales, al mismo tiempo que las cámaras que representan los destinos prioritarios del país. Es una mesa de delegados donde vamos a poder tener esa primera cumbre de turismo a nivel nacional donde vamos a levantar obviamente las necesidades del sector y realmente llevar adelante esa estrategia de turismo para los próximos años. Ahora, ¿esto de integrar a todos los sectores del turismo indica que se va a implementar el plan maestro de turismo? Por supuesto, el plan maestro de turismo es un plan maestro que nosotros trabajamos junto a la autoridad de turismo en todo el sector, pero ahora lo estamos llevando hacia el 2030, Dios mediante, para poder que ese plan sea el marco y la estrategia del sector turismo en los próximos años. Ojalá que se pueda llevar mucho más adelante y esa es la idea de esto, poder seguir adelante un plan por los próximos 10, 15, 20, 30 años para poder seguir posicionando a Panamá y convertirla en el gran destino de clase mundial que se merece. Ahora, ¿cómo conjugamos, don Ernesto, el hecho cierto de que esta administración del quinquenio de Cortizo ya está por terminar? ¿Quedan qué? ¿Diez meses, si acaso? ¿Consideran, Néstor, y ya que independientemente de que la administración está por terminar, habrá continuidad? Al día de hoy no sabemos quién encabezará el próximo gobierno de este país, pero Costa Rica, que es siempre el referente para nosotros, una de las cosas que tiene es continuidad de gobierno a gobierno. ¿Creen ustedes que lograrán convencer a los políticos que haya continuidad en el tema turismo? Yo estoy bastante convencido que así será, por dos o tres razones. La primera es que ya finalmente nosotros, cuando hablo de nosotros, el sector turismo organizado pudo llevar adelante el Fondo de Promoción Turística Prontur, que se maneja fuera de los vaivanes políticos y tiene su propia junta directiva. Aunque el ministro de Turismo es parte de la directiva, ese ente se maneja de forma independiente para poder comercializar el destino. Panamá lo ha venido haciendo por los últimos dos, tres años. Entonces ese es un primer paso que se pudo lograr. El segundo es que gracias a la unión del sector, como te comentaba anteriormente, y gracias a todos estos esfuerzos que hemos realizado, estamos trabajando muy de cerca también con el Consejo Nacional de Turismo, que es la junta directiva de la Autoridad de Turismo, que aunque no somos mayoría, la Cámara Nacional de Turismo tiene cuatro representantes. La Cámara no, el sector turismo en total tiene cuatro representantes de esos nueve, del Consejo Nacional de Turismo, que es como decir la junta directiva de la Autoridad de Turismo. Y el tercero, precisamente la idea de la Convención Nacional de Turismo es que todo el sector esté de acuerdo en los planes que se lleven adelante, y esto representará todos los candidatos. En definitiva, el turismo no podemos seguir poniendo o simplemente pensando de que esto se va a manejar de forma política. Aquí debemos buscar la forma de que se pueda trabajar en un mejoramiento de la Autoridad de Turismo, en un profesionalismo de la Autoridad de Turismo, y eso se tiene que hacer a través de un trabajo integrado del sector representado junto a la autoridad. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, primero que todo, de lo que nosotros necesitamos para poder presentárselo. No solamente, por supuesto, como tú comentabas, al gobierno, que le falta muy poco, sino también a los candidatos, y que ellos se puedan comprometer. Y como, por ejemplo, como una agenda país, podamos dentro de esa estrategia, no solamente presentarla, sino darle seguimiento, a ver si en los primeros tres meses, seis meses, un año, dos años, se está llevando adelante la estrategia que nosotros planteamos para que se pueda integrar a nivel nacional. Eso es lo que yo le quería preguntar, si ustedes ven que el gobierno está en sintonía con los planes que tienen ustedes en el sector. Mira, nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el gobierno y con las autoridades. Lamentablemente, aunque lo hacemos y tenemos una excelente relación, el turismo todavía no se le da la importancia necesaria. Entonces, el peso que debe tener el turismo en el gobierno debe ser el peso que le corresponde a la industria como el máximo generador de, uno de los mayores generadores de empleo a nivel nacional y prácticamente el mayor generador de ingresos al Estado. O sea, si nosotros calculamos el ingreso que representa el sector, y dicho sea de paso, una de las ponencias es precisamente la viceministra técnica del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, que viene a hablar de eso, viene a hablar de la data y el impacto económico. Y otra conferencia también que se va a dar es precisamente un señor que se llama Eduardo Chavillo, que viene de Estados Unidos, también a explicarnos un poco el impacto económico que no solamente tiene en México o en otros países, sino que tiene en Panamá. Entonces, teniendo en cuenta que ese impacto económico es el principal, como te dije, uno de los principales generadores de ingresos para el país, asimismo, el turismo debe ser una política de Estado, y no solamente una política de Estado en papel, porque llevarlo a un gabinete, eso no, sino trasladarlo realmente a que se le dé la importancia que se merece. Entonces, 25 y 26 de septiembre están todos los sectores involucrados o vinculados al turismo invitados. ¿Tiene algún costo? No tiene costo para los miembros del sector, solamente se tienen que, pero sí se tienen que registrar en Cámara de Turismo Panamá.com, y de ese registro, nosotros, la Cámara hace un filtro para ver si la persona realmente representa y es parte del sector turismo, se le da prueba y esa persona se le da un gafete y puede participar de los dos días de la convicción. O sea, esto se hace, obviamente, porque, aunque es abierto, sí hay una restricción de la cantidad de personas que podemos tener, y obviamente se ofrece coffee breaks, almuerzo, todo está incluido. Entonces, es un evento que es del sector para el sector. Melisa, vamos a despedir la buena noticia, pero lo voy a pedir, profesora, al señor Orilla, que no se vaya, porque no quiero preguntarle lo que le voy a preguntar, pues si no daño la buena noticia. Despedimos la buena noticia y entonces seguimos. Las noticias se deben resaltar. Esta es la buena noticia en Panamá en directo. Gracias a... Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Un más ocho con cuarenta y seis minutos en la mañana y lo que le quería preguntar al señor Orilla... Los hechos que va a ser una mala noticia. No, 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 no es tan malo, pero quiero saber qué tanto está afectando esa migración desmedida, irregular que estamos teniendo por la selva del Darien y las nuevas disposiciones migratorias que ha implementado el gobierno de Panamá. ¿Qué tanto estaría afectando eso al sector turismo? Gracias, Flor. Creo que es una pregunta importante. Mira, nosotros el día viernes cuando salió ese comunicado de migración, automáticamente tuvimos una reunión con la directora de migración y la ministra de turismo para entender un poco de qué se trataba. Lamentablemente, la comunicación no fue la mejor, porque esto no tiene nada que ver con los turistas ni el turismo y no se cambia ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de decreto y ningún tipo de ley migratoria. Básicamente es un perfilamiento hacia, buscando, que todos los países tienen la potestad de hacerlo, migrantes ilegales que se quieran quedar en Panamá. Pero consideramos que la noticia no se fue o no se comunicó de la mejor manera y eso sí, lamentablemente, impactó internacionalmente. Tuvimos muchísimas llamadas y muchísimos correos preguntando sobre el tema. Más allá de la mala noticia, es que crea incertidumbre afuera y eso, por supuesto, afecta el nombre de Panamá. Pero yo siempre, yo dije, y como dijimos en ese día, la palabra tuvimos de salir de la ecuación específica, específicamente en ese caso de los inmigrantes irregulares. Pero definitivamente a tu pregunta, por supuesto, afecta el turismo, porque todo lo que sea una imagen, una imagen que no es positiva, o sea, una mala imagen del país, afecta internacionalmente. El turismo es una industria que tiene un potencial de crecimiento enorme, pero también es una industria que es muy sensitiva, es muy sensible a las noticias. Entonces, cualquier cosa puede afectar, obviamente, al turismo, porque es un producto y lo que estás vendiendo es una, es al destino, es al país, ¿no? Y cualquier noticia de inestabilidad, cualquier noticia que tenga que ver con el problema que tenemos, porque sí es una crisis migratoria que tenemos en Darien, por supuesto, afecta de una manera u otra al sector. Sí, las imágenes son terribles, es lo que pasa en Darien, de la cantidad de gente que llega en un descontrol absoluto. Y que pasa por el resto del país, ¿no? Porque atraviesan todo el país. Sí, y más que todo porque tú no, a veces, cuando eres visitante o vienes turista o vas a un país por primera vez o segunda vez o no lo conoces, cuando tú ves una imagen en Darien, tú tienes la percepción de que esa es la imagen en el país, que eso está pasando en todo el país. Como tú mencionabas, pasa en todo el territorio. Lamentablemente sí pasa, pero no pasa de la manera como está pasando en Darien y probablemente es imperceptible prácticamente para mucha gente en otros lugares. Donde sí se ve, Ernesto, es en Chiriquí y en la frontera. Sí. O sea, se vuelve a ver la crisis allá. De Darien, exacto, porque ellos pasan en bus el resto del tramo, ¿no? Correcto. Sí, los pasos de fronteras son sobre todo las dos fronteras que mencionamos, por supuesto, la frontera de Darien, que dicho sea paso, no es una frontera oficialmente constituida, y la de Pazocanoa en Costa Rica, por supuesto. Y yo entiendo y entendemos que la medida que busca migración también es buscar esos irregulares que a lo mejor algunos, muy pocos, o la gran, gran, gran minoría pudiera utilizar alguno de las entradas aéreas, ¿no? Para llegar al país de forma irregular. Y eso también es, eso es entendible, porque cuando tú visitas un país, a veces te perfilan, o sea, a veces tú llegas a un país sin vista, por ejemplo, a Europa, o a Estados Unidos, y te dicen, bueno, ven acá, te vamos a hacer unas preguntas para ver a dónde vas, a dónde te quedas, enséñame tu pasaje de ida, de vuelta, y a dónde te vas a quedar. Eso es entendible y eso ocurre en prácticamente todos los países del mundo, porque los países tienen la potestad de poder tomar esas decisiones, ¿no? Es que ese fue el primer impacto de la conferencia de prensa, o sea, ¿cómo vas a resolver el tema de migración irregular de la cantidad de gente que está entrando por Darien tomando medidas con la gente que entra a Puerto Cumen? ¿Qué entra de forma legal? Ellos, lo que nos comunicaron era que, aunque no es la gran, o sea, como dije anteriormente, es una pequeñísima mayoría, lo que no quieren es que se entren tampoco inmigrantes por otras entradas aéreas. También está Howard, ¿no? Que también tienen vuelos de bajo costo que entran también a Panamá y, por supuesto, Tucumán y otros aeropuertos, ¿no? Entonces, yo siento que la medida, la comunicación no fue la mejor y, como dije anteriormente, el perfilamiento lo podrías haber hecho y lo puedes seguir haciendo y lo vas a hacer, porque tienes la potestad como país de hacerlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y hablarnos de la buena noticia y ahora, bueno, con este tema de las nuevas medidas de migración. Gracias, Ernesto. Muy amable.